Bien, nosotros hicimos una búsqueda de socio transnacional y quedamos con una lista de 12 posibles. Entre esos 12 pues estaba Dinamarca, Italia, Chipre, varios distintos, pero cuando estudiamos los temas que se trabajan aquí en Murcia, pues nos dimos cuenta de que las coincidencias de nuestro área de interés coincidía más que nada con Murcia. Y además nos presentaban un programa muy apetecible de encuentros durante la visita. Bueno, nosotros estamos muy contentos. Sabéis que desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento estamos haciendo una apuesta muy importante por los emprendedores, por los autónomos, por las pequeñas y medianas empresas. De hecho, sabéis que hemos aprobado ya por pleno un paquete de medidas fiscales en las ordenanzas municipales, en los impuestos municipales para fomentar la creación de nuevas empresas y de autónomos, aunque la oposición lo votó en contra, y estamos trabajando en esa línea. Para nosotros, que una delegación de Suecia, de una región de Suecia, venga y elija la región de Murcia, y a través de la región de Murcia, pues el Ayuntamiento de Cartagena, el municipio de Cartagena, como un ejemplo de buenas prácticas en el trato de emprendedores, pues es una alegría que nos anima a seguir trabajando por nuestros ciudadanos.